Vale, continuamos ¿Qué dice Shine? ¿Si te regalo el humor y lo juegas? ¿Qué? Es que no he visto el humor y no sé de qué va Ah, el humor y era como el Undertale, ¿no? Pero es que si está en inglés me resultó un poquito pesado Yo estoy esperando una traducción oficial para el Undertale, tío, todavía, fíjate ¿Te diste cuenta cuando saliste del lado contrario a la puerta original? Es verdad Tú, pero el humor y no va a tener traducción o algo, tío Es que en inglés me resultó un poquito pesado porque me gustaría jugarlo en stream, ¿sabes? Y lo de ir traduciéndolo y tal ¿Esto huele a combate? Esto huele a combate, ¿eh? Salió este año Seguramente le hagan una traducción al Clan de Lan o alguno de estos, seguro Vale El Druz fue el fantasma que salió antes, ¿no? ¿Pero qué representa este tío? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Vodka A tu saludo, amigo mío A ver, por aquí Esto es mi rodilla, ¿eh? Parece la cabeza de un calvo, pero no Es mi rodilla ¡Ole! Los caracoles ¡Ole! ¡Ostias! ¡Ostias! Speak to me, Druz Tell me a story Senua Listen I will tell you the tale of a man called Finderlin The Northman The Northman captured Finderlin's sister ¿Qué va a estar contando este hombre, no? ¿Qué va a estar contando este hombre, loco? Voy a tener que volver, ¿verdad? El portal y tal Ah, mira, acaba de contar su historia Y ahora con el puente caído Tengo que volver a pasar por la puerta, ¿no? Se viene jefe Se viene el boss ya, ¿no? Porque han dicho que después de este sello me enfrento a él ¿Puedo caerme aquí? Sí, ¿no? No te caigas, por favor ¡Socorro! ¡Socorro! Vale Escucha Y la gente esquizofrénica escuchará voces de verdad O sea, escuchan así voces O sea, literalmente voces I remember It didn't end well in the wilds It never does You think you can overcome the darkness Make sense of it And once relief settles in Strikes out of nowhere Throwing you helplessly back into the maelstrom ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo? Alucinaciones acústicas Pero ahí, en la oscuridad Senua ¿No te recuerdas lo que le dijo? ¿Me escucha? ¡Sinua! 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 ¡Mira mi mirada! ¡Mira en la oscuridad! ¡Mira en la oscuridad! ¡Mira en la oscuridad! ¡Mira en la oscuridad! Tengo el bicho encima, eh Te voy a reventar, coño ¡Hijo de puta! ¡Pepa parri! ¡Te has comido en la cara! ¡Wow! ¡Le he chupado! ¡Huele soy! ¡Joder! ¡Los huevos! ¡No, no, no! ¡No seas puto cobarde! ¡No! ¡Qué bueno soy! ¡Eh! ¡Eso no me dio, loco! ¡Hijo de puta! ¡Esa habilidad! ¡No! ¡Cúrate Sinua, por Dios! ¡Por tu puta madre! ¿Vale? ¡Ese ataque es jodido, eh! ¡Gilipollas! ¡Mira cuánta vida le queda, tío! ¡No! ¡Coma, gilipollas! ¡Ay, hostias! ¡Cuánta vida le hay que dar, mano! ¡Soy muy bueno con los parries! ¡Sabe cómo se nota el Dark Souls! ¡Mierda! 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 ¡Coma de los huevos ya! ¡Coma de los huevos ya! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, focus! ¡Dónde está! ¡Focus! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por Dios, te quieres morir, loco! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Como este tío me mate, me voy a cabrear, eh! Porque yo media puta ahora peleando ¡Pumma! ¡FINICIEN! ¡Suscríbete al canal! Ya, ya, ya. Lo leí, Citro. No logro. Amo de la ilusión. Vence a Paltrath. Bastante guapo el combate. Un poquito largo. Me ha parecido un poquito largo y me está poniendo nervioso porque el tío me llegaba a matar y tener que repetir todo el combate no me habría hecho ni puta gracia. Pero ha estado muy guapo. A ver cómo va la cosa esta. Un momento. De temperatura. 87, 78. Vale, perfecto. Entre 70 y 80. Bien. Es una temperatura más que aceptable, yo creo. Al menos por encima de... Mejor que 90 y 100 grados. Coño. El pájaro era un dios y los otros eran ilusiones. Sus propias dagas le hacían más daño, ¿no? Igual era lo único que le hacía daño. Sus propias dagas. Que buena la banda sonora. Me recuerda un poquito a la de Gladiator, ¿eh? Hay una cara. Que buena la banda sonora. Galena. Galena. She was a priestess. A healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Que guapo de. Vale, hemos matado al primer gran boss, ¿no? Nos queda Surt ¿Iba a ser un camino lleno de puzzles también hacia Surt? Imagino que sí, ¿no? Yo preferiría que fuese un camino lleno de combates Eso molería mucho más Más que un camino de puzzles ¿Estoy yendo bien? Creo que sí, ¿no? Depende del dios A ver, se supone que son dos dioses Que son Surt y Valerfort ¿Cómo se llame? Uf, qué guantazo me ha dado Mierda Uf, no veo, no veo ¡Es que no veo! Vale No me gusta pelear con varios No me gusta nada Está débil, ¿no? La chiquilla Realmente hacer parries es muy fácil, ¿eh? Hostia, que tiene escudo este ¿Qué ha dado contra este? ¿Cómo mató a este? ¿Cómo mató a este? ¿Cómo le coño? ¿Cómo coño le quito el escudo, tío? Golpe pesado Con Y Ataque cuerpo a cuerpo Bloquear Vale No, el parque no funciona No le Rodearlo tampoco No entiendo No entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo, tío No entiendo, tío No entiendo, tío Cuando pegue con el escudo ¿Qué? Es que sí El parry fácil Pero ¿y qué? Ahí le da por un lado Es que no consigo darle Ahora Es que el círculo pegó una patada Pero no No Vale La puta que te parió Es muy jodido, tío Este boss es muy jodido Esto es muy jodido, tío Es muy jodido Los tíos de escudo Son más jodidos Que el puto boss Dios, qué coraje me ha dado, eh Es que son más difíciles Que el boss Porque a veces le pegaba la patada Y el tío me la desviaba Eh, a mí ese tío no me da buena espina, eh El druz este Que quiere que mate todos los dioses No me da buena espina Este tío es malo, seguro Al final, ya verás Hubiera compases Pero sin embargo prefiero combates a puzles La verdad Me resulta más cómodo y más fácil Pelear que resolver puzles ¡Ah, me va! Bueno, avísa, ¿no? Hijo de puta, bastardo Toma Muere Están brutales estos tíos Están brutales estos tíos Me cago con uno primero Me cago con este Acábele, acábele, acábele Me gusta, me gusta pelear Me es mucho más fácil pelear No, yo no Puto loco de mierda Vale, ¿y la Y? Ah, mira, allí Cualquiera de estos, ¿no? Que están ahí colgados ¿Dónde está la Y, tío? Vale ¿Qué es eso? ¿De qué seLS? ¿De qué seneys? ¿De qué es lo que se��? ¿De qué son los to爾es? ¿De qué es lo que se moisturizing Que están por aquí las marcas Ya no me aparece el símbolo Ah, sí, sí me aparece No lo veo No sé cuál es Ah, mira Joder, macho, me está rebuscado No he muerto todavía, eh Cuidado Bueno, Ymir ¡Coño! No, tú otra vez No, tío, el del escudo, no Ah, que son dos Maravilloso Fuck Oh, yes Joder Hay ataques que no puedes Que no puedes desviar Joder Joder Voy a dejar al del escudo Para después Este ataque, por ejemplo Creo que no puedes desviarlo Vale Cuidado Cuidado Ay, Dios mío No, otro más No No, por favor ¿Cómo me curo, tío? ¿No hay forma de curarme? Vale, creo que me he curado Aunque estoy medio rojo todavía Vale Toma stunlock Gilipollas ¡Gilipollas! Demarcada Con el tiempo Mientras te golpean A los A los A los A los ¿Cómo la abro? Encuentra el fuego ¿Qué fuego? No sé por dónde vine No sé por dónde vine Ah, esto, ¿no? Vale ¿Y ahora qué? Que supone que tengo que hacer, coño Ah, vale Tengo que acercarme Vale Joder, un poco más Y me pego aquí Ahí Ahí, ahí Corre un poquito más rápido, nena CลÓ ¡Claen Clic km ¡Claen porque no puedes superar el sufrimiento si te refugias a verlo vale, perfecto Surt le esta poniendo pruebas aqui no hay nada ese tio con el que me habla de vez en cuando el druz ese tio es malo eh, ya veras bueno si nos cuentan la historia de la mitologia pero me subo un poquito a los cojones pues ya me la conozco mola un monton que te has que enfrentarte a los mismos dioses no puedo subir por ahi ah por aqui los diotes coño ahi esta la pira no solo habia gigantes de hielo no, habia un gigante de fuego llamado Surt de hecho si no me equivoco Surt aparece en en torre lagnarok creo que es el demonio gigante con la espada de fuego que destruye que destruye asgard no 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 dire que si dire que si ese gigante que sale en torre nada ostias no asi me cae encima asi me cae encima Uff, tengo un hambre, que flipas. Shads, si te preparas algo de comer, me traes algo, por fin. Gracias, te quiero. Está muy guapo esto, ¿eh? Esto está mucho mejor que lo de las ilusiones de antes. Lo de las ilusiones era un puto coñazo. El Ragnarok. Sus ilusiones de fuego atacarán a Asgard, como en la película, y lo monstruoso es Fenrir. Papitas con salsa, cabrón. Te odio. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué he caído aquí? ¿No era aquí? Ah, coño, mira, hay un símbolo allí. Vale, a pelear. ¿Dónde está la R? ¿Dónde está la R? Vale, voy a subir de nuevo. Puede que esté por aquí la R, seguro. Supongo que es un logro activar todas las estatuas de Lore. Es Lore, ¿vale? O sea, simplemente Lore. Ah, mira. Lo tengo. Ahora me falta la X. ¿Estará por aquí? Eh, me falta una letra. No, por ahí detrás no va a estar ni de coña. Tiene que estar aquí la que me falta. Bueno, por aquí nunca he ido. Espérate. ¿Dónde está la que me falta, gente? ¡Eh! Hay marcas aquí. ¿Vas a probar Slime Rancher? Eh, posiblemente lo haga ya mañana, tío. Porque hoy me gustaría pasarme este. Y no creo que me dé tiempo a jugar también el Slime Rancher. Este me durará 6 o 7 horas. ¡Me cago en mis muertos! ¿Dónde está el símbolo? ¡Ah, coño! Mira. Vale. En los árboles. Listo. Y mañana aquí quiero jugar al Slime Rancher. 100%. No tengo muchas ganas de Slime Rancher, ¿eh? Me veo en la aplicación de compartir este meme con el chat. A ver, ¿qué es esto? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Cómo estamos en temperatura? 80 grados. 68, 70. Vale, perfecto. Ja, 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 ja. Conchetumare El Conchetumare es chileno, ¿no? Vaya juegardo, tío ¿No puedo salir por ahí? A ver, sinúa Espabila A ver si me caigo No me digas Coño Ey, este es más fuerte, ¿no? David, muchísimas gracias por ser Prime, tío Te lo agradezco de corazón, ¿eh? Muchas gracias, de verdad Ostias Levanta, nena Casi me revientan Gracias, David Para mí, si bonita No he muerto todavía Yo solo digo eso Me está gustando mucho Sinúa Sacrifice ¿Todo que se va a ir por esta atalaya? A ver Bueno, a ver, Surt Da la cara ¿Sabes? Mongólico Qué bonito el escenario Después de tanto fuego Un poquito de nieve Es bonito, ¿eh? Este juego es muy bonito Hostia, tres runas ahí De las que hay que buscar No me jodas Igual el juego Peca mucho De la misma mecánica Constantemente, ¿no? De esa clase de puzles Igual peca un poco de eso Porque Lo que llevamos de juego Ha sido Cada tramo Un puzle En el que tienes que buscar una runa Constantemente lo mismo Me gusta, sí Que podría ser mejor También Pero lo único que puedo decir O sea, malo Por ahora es eso Nada más Aquí arriba tiene que haber uno Seguro Otros Fear The fire Of certain And so During one raid I took my chance Ran Knowing that they would not follow A fool Ran into the fire They left me for dead Maybe they were right But here I am Free I am glad I found you in the wild I wouldn't have made it without you Bueno No sé dónde está, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Socorro Decídmelo, por favor Auxilio ¿Dónde está esta marca, tío? Para allí no creo que esté Para allí tampoco Porque no hay ningún símbolo En aquel edificio abandonado No No lo encuentro, tío No lo encuentro, ¿eh? La bandera roja No ¿Hay alguna otra bandera? En el techo Hombre, esto lo parece Pero tampoco, ¿eh? Gente, no tengo ni idea, ¿eh? A ver Tiene que ser igual de grande Que la forma que estáis viendo Aquí en medio de la pantalla Igual de grande Entre más estás cerca Las letras rojas Más cerca estás De lo que de verdad es A ver Si lo sabéis Decídmelo, ¿eh? Sin problema No tengo ningún problema Que spoiler Ni nada de eso Me suena la polla Es que si no estamos aquí 30 años Ya, pero ¿se dónde me muevo, tío? Es que no hay más camino Aquí arriba Es que parece que es la bandera, ¿no? Porque la bandera Es lo que más forma tiene Ni idea, tío Ni idea, tío Si lo sabéis Decídmelo, porfa Que no quiero estar aquí 30 años, tío Es que tiene que ser arriba Porque arriba es donde salen Los símbolos ¿Ves? Aquí abajo ya no hay símbolos Pero bueno Voy a buscar los demás Hola, Reaper ¿Qué pasa, tío? Muchísimas gracias, loco Eh, aquí está Este es fácil, mira Llegas tarde, hombre Llegas... Llegamos ya dos horas Con este juego Esto ha estado fácil, ¿eh? Bastante fácil Por aquí viene De gilipollas Me va a quedar aquel De último, ya verás La P ya está lista Sí, está en el game pass Justamente Sí, está en el game ¿Me sale? Lo sé Mira Muy un poco rebuscado, ¿no? ¿O era desde dentro? Igual era desde dentro Y lo he cogido aquí No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, perdón ¿Ve el trailer del 2 después? Sí, en cuanto nos pasemos este veo el trailer Vale, chavales Hay que encontrar la puta P ¿Qué coño le pasa al mando? ¿Qué cojones le pasa al mando? Aquí no vibra ¿Me pongo aquí? A ver Da guzirrin ¿Dónde está la puta P, gente? Mira, Shatz Ven para acá Ven para acá, Shatz Que tengo algo para ti Escúchame, gente ¿Dónde está esta mierda, loco? A ver, tiene que estar por aquí por cojones, eh Pero por cojones Tiene que estar aquí arriba por cojones Con la madera de la esquina derecha Y en el techo de la casa Que hace una especie de X Espérate Raika, linda Muchísimas gracias por esa raid Muchas, muchas gracias Bienvenidos o bienvenida Y bienvenidas, bienvenidos No sé Espera un momento que lo vuelvo a leer Tienes que crear la forma con la madera de la esquina derecha Y el techo de la casa Que hace una especie de X ¿Pero desde aquí arriba? Muchísimas gracias por la raid Bienvenidos y bienvenidas Y bienvenides Yo qué sé, coño ¡Eh! Joder, no sé, tío No entiendo Uy, ya estábamos hablando de Hellblade Te he visto jugando Te los dejo por aquí Gracias Juegazo, eh A ver, me pongo aquí Ponte donde está el palo ¿Qué palo? Este palo ¡Ah! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Me cago en Dios! ¡Qué difícil! ¡Qué rebuscado, tío! ¡Qué rebuscado! El palito Pero es que no sé, tío Hay muchos palitos Me ha costado, eh Un poquito Cómo me carrilean, eh Espirran a Satisfyer No es real No es real Tú sigue para adelante Lo que sufre esta mujer Por eso ya Morir quemado Tiene que ser una de las experiencias Tiene que ser una de las experiencias Más feas Que te puedan ocurrir en la vida ¿Alguien de vosotras ha muerto quemado? ¿Alguna vez? Que malo Yo creo que las dos son horrorosas, eh We can fight this together Side by side We always do This is my battle I have to face it alone Away from you Where will you go? I don't know For how long? I don't know I believe in you Hervido Morir hervido ¿Te refieres A La del toro de ¿Cómo se llama? Toro de Faralis Creo que era Que era un Un toro de metal De hecho Lo Lo bautizó así O sea, está bautizado así Porque el creador Creo que se llama Faralis No me acuerdo El propio creador del toro Murió Fue la primera víctima del toro, ¿no? Era un toro de metal Gigantesco Donde metían a las víctimas Y ponían fuego por debajo Entonces La persona que estaba dentro del toro Se moría Pues Cocinada, viva Era una cosa La verdad que La época medieval No sé, tío En lugar de progresar En lugar de hacer cosas Con sus vidas Lo que hacía era Desarrollar Torturas Quemar gente Morirse de peste Vaya Vaya asco de época No es alto Eso es lo que estaba pensando Hostias 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 Vaya bicho Es muy grande No puede serle parry Que gilipollas ¡Socorro! Momento, 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 momento Que estáis le diciendo Hervido, hervido en agua Porque sientes todo el dolor sin morir Te desmayas hasta que se te cocinen los músculos ¡Ay, qué dolor! Por favor, dejad de decir esas cosas ¡Vesuda la polla tu espadita de fuego, imbécil! ¡Aprende a jugar! ¡No, batín! ¡Uh, te estoy poniendo hasta arriba, eh! Te lo quito instant, eh, con el focus O sea, ¿apoco se habla de la esmurfeada que le acabo de pegar al puto dios del fuego, eh? Aprende a jugar, coño No he muerto todavía Fue más difícil el otro boss El pajarraco fue lo difícil We all fall Even the gods have their time Yet we still go on ¿Por qué? Hice una promesa, y voy a ir a la tierra para mantenerlo. Si muero, libre. Y tú llevaré mis historias conmigo. Yo he cumplido mi meta. Sí, tú has. Cuando la oscuridad viene, yo voy a guiar. Es un acto real, ¿no? El que interpreta al Druz este. ¿No parece un personaje CGI? O sea... CGI no, ¿cómo se dice? Bueno, esto parece un actor real. Vence a Surt. Me ha dado un logro, 90 puntos. Extinguido. Bastante fácil. Se ha acabado el juego, que va. Capaz que no estemos ni por la mitad. No lo sé. Senua saw a deep connection form between the northmen and the darkness. His tales of hell were true. Creo que es por aquí. No, por aquí no es. Antes han dicho que quedan más dioses. Dioses. Más dioses. Hemos matado a dos. Hemos matado a Valar, no sé qué. Que era el dios de los cuervos y de la ilusión. Y a Surt, el dios del fuego. Quedarán unos cuantos más. ¿Alguna vez habéis muerto? ¿Alguna vez habéis muerto? Se no ha muerto tres veces. Sí, cuando llega a la puerta, corto capítulo. Que llevamos ya una hora, cinco minutos. Senua ha muerto antes. Y ella lo hará de nuevo. Puedes ser seguro de eso. Con la marca de Valravan y la marca de Surt, podrás cruzar la briga sobre el río de los cerdos a Helheim. Helheim. Vale, pues aquí cortamos capítulo. Muchas gracias, Frozen. Por canjear un traquito de vodka que me hacía falta. A tu salud. Pongo la outro. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete si no lo estás. Deja un like, esas cosillas. Y nos vemos en el siguiente. Chau. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!